Hola bandita, bienvenidos a otro video. Esta vez les traigo una historia algo peculiar, pues tenemos a un protagonista que pierde la memoria y se convierte en superhéroe. Batman. Ah, no es cierto, Batman. No, espera, Batman. No, Batman. Comedia francesa y muy bien hecha en base a parodias, así que comenzamos con Cedric Digimon. Y no, 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 no Digimon, sino Digimon. Pero le diré Digimon. Un actor de poca monta cuyo sueño es entrar en la industria del cine y enorgullecer a su padre. Y para su suerte lo están entrevistando para la nueva película, Batman, en la cual este se enfrentará al guasón, o perdón, al payaso, conforme se le dice aquí. Lo bueno es que esto no es Batman. ¿O no es un problema que Batman suene parecido a Batman? Para nada, el nuestro no tiene capa. En fin, que al terminar conocemos a su crew, conformado por su carnala militar, su amigo el droguis y su otro amigo, que es pareja de la madre del droguis. O claro, y Cedric acaba de salir de una linda relación de tres años. Al pasar por pizzas, deja ir un ladrón igualito que en Spider-Man. Pues ese no es su problema. La pasita le surta una tunda y sin querer termina en una primaria y desnudón. Afortunadamente, su padre es líder de la policía, por lo que se arregla rápido el pedillo. Rápidamente pasamos con los amigos. Resulta que el lentecito se hace pasar por la hermana de Cedric, al menos por chat con el droguis. Y este, por puro odio, se orino en su jugo de naranja. El chiste es que contactan con Cedric para darle el papel principal. Parece que todo es miel sobrejuelas, claro que sí, todo es maravilloso. Esta noticia me pone muy contento. Te convertiré en una estrella, Ludovic. ¿Cómo? Está hablando con Cedric. Ah, no espera, se equivocaron. Y para su suerte, el verdadero sale dañado. O bueno, se le acabaron las vidas, mejor dicho. Así que Cedric obtiene el papel principal. Y para celebrar, se avienta una parodia del Jajas. Sí, claro, la obligada secuencia de preparación. Así pasa los días y llega el rodaje, el cual es tan top que Tom Cruise está grabando justamente al lado. Oh, cierto, y les presento al Batmóvil. Oh, no es cierto el Batmóvil, no es cierto el Batmóvil. Y, por cierto, quieren promocionar un aspirador en la película. Grábense ese datito. Así vemos la escena donde nos presentan al Jajas versión Black Metal o el vocalista de Avatar. Y, por fin, vemos sus habilidades, que son tan impresionantes como cualquier otro superhéroe. Te matan cinco veces antes de que toques el suelo. En fin, que no explota el maniquí termina la escena, por lo que todos se retiran y dejan el maniquí en el Batmóvil. Digimon recibe un mensaje urgente, pues su padre se encuentra en peligro. Así que, sin más opción, toma el Batmóvil acudiendo con su padre. Pero, recordemos el maniquí, y no explotó porque el control tenía mal las pilas. Pero ahora ya funcionan. Cedric termina chocando contra un banco y pierde la memoria, la cual se llevó hasta su nombre. Se percata de unos dineros, utilería, el traje y, lo más importante, que chocó en un banco y que en el maletero, según él, descubre un cadáver, por lo que dice patitas pa' que las quiero. Dos oficiales que acudieron en su búsqueda resultan sin querer atacados por unas abejas que lanza Cedric. Y todo empeora porque terminan siendo víctimas de la mejor forma de pesca. Por lo que termino yendo de nuevo. Parece que su padre fue víctima de un atentado en su investigación por el antagonista. El rufián de poca monta, pero con buenos business. Le dicen el esquizo, porque cambia de ánimo en segundos. Pero el papá salió bien. A lo que se entera del choque, asesinar peces en peligro de extinción y los oficiales heridos, por lo que su nueva misión es atrapar a lo que sin saber es su hijo. Aclarando que Digimon no le ha dicho la gran noticia del papel a su papá, pues lo quiere sorprender. Y su hermana termina siendo informada de la desaparición. Y manos a la obra, comienza el plan. Ya reunidos, el droguis se encuentra tomando drogas experimentales. ¿Podrían hacer eso en un hotel? ¿De qué hablas? Y aventándose unos viajes bien incómodos. Relájate, hermosa. Así que mejor salen a buscar su teléfono por GPS. Dando con una casa. Mientras tanto, lentecitos le da alas al droguis. Con la militar, pues hace pasar por ella para lograr sacar a su amigo no hijo de la casa. Los inquilinos dicen no saber nada de Cedric y utilizan métodos poco convencionales para hacerlos hablar. ¿Para qué es la bolsa de agua caliente? ¿No vas a hablar? ¡Por el amor de Dios! Hablaré, pero para, por favor. Ok. Y resulta que... Sí, lo encontraron, pero la chave lo vio guapo, otros lo vieron con Feria y otros como famoso, por lo que se aprovecharon mintiendo a Cedric que ellos eran su familia real y que este cuenta con esposa e hijo. Digo, hasta el nombre le cambiaron, ya que se llama Johnny. Total, que la hermana se lo quería planchar y logra descubrir ¿Qué? Cedric se alucinó con su propia utilería, pues cree las noticias del jajas en el periódico falso. Y en su pulsera descubre un holograma con mensajes de su Alfred, donde le explica habilidades del traje y un video donde sale el jajas con su supuesta esposa e hijos secuestrados. Así que debido a todo esto, Digimon termina pensando que él realmente es Batman. Así que acude a salvar a su familia a la mansión citada en la que convenientemente vive el actor del jajas. Así que también el crew acude. Espera, ya te contamos todo. ¿No nos vas a liberar? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¡No! En el viaje conocemos a esta hermosa chava que le suelta toda la sopa, pues acaba de terminar una relación de tres años y se está desahogando con él. Y tomémonos un momento, por favor, para apreciar esta sutil solución a la falta de Cedric en la producción. Más nadie es capaz de vencer a Batman. ¡Corten! Pero dijimos que nada de gestos de mano. No, esto no va a funcionar. Con el crew en camino, el drogui se lanza, pero... Estoy siendo atrevido. Ana. Hermano, deja que las cosas sigan su curso natural. Tú estás en el escalón uno que son los abrazos, pero pronto estarás en el escalón dos, o sea, los besuqueos. Y se encuentran con Batman, pero terminan chocando mientras el nuevo dúo se dirige a un robo, ya que el trabajo de esta chava nueva es ser reportera. Claro que se topan con los ladrones, por lo que es hora de Batman. Que es muy directo, claro que sí. Escuche con atención porque solo voy a decirlo una vez. Y obviamente todo le sale mal. O no, pues le disparan con su propia arma que es de salvar. Y termina pensando que es el traje que realmente lo protegió. Y continuamos con la pelea que es muy desafortunada. Tal menos para la chava. Al final logran huir y descubrimos que ese fue un trabajito del esquizo. Sin más opción y sin duda alguna de que lo es, Cedric revela que es Batman. Así que muy bien, aceleremos poquito. El padre se percata del robo del cual le echa la culpa a Batman. Y los malosos siguen en busca de la parejita y la producción ya se enteró de las noticias de Batman. Pausa y recuerden este detalle. Un auto especial para combatir la somnolencia al volante. Si detecta que cierras los ojos te cachetea. Y esta cosita que saldrá en cuanto el conductor cometa una infracción. Lo cual podría ser una bendición para algunos y una maldición para algunos otros. Total que la pareja sigue huyendo protagonizando otra parodia. Ahora entiendo por qué los superhéroes usan ese calzón sobre los pantalones. Llegan a una fiesta del Instituto Sanex Jaber. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Y lo siento, pero ¿por qué demonios se aferran en hacer bailar reggaetón a los niños? En la corretiza vemos a Mystic y a Wolverine retirado. Sin más, Cedric deja atrás a la bonita continuando solo su camino. El crew logra robar su ambulancia y pasa lo siguiente y nos demuestran lo que pueden hacer las drogas. ¿Dónde está? ¿Ves eso? ¿Qué? Así que no lo hagan mis chavos. Ya en la mansión Batman se cuela con éxito. O bueno, al menos con el suficiente. Cortando la luz y termina liberando una costosa águila calva. Al intentar sorprender al Jajas resulta que es una fiesta sorpresa de disfraces. Y le rompen el cora pues su esposa no esposa es la esposa real del Jajas. Así es que decepcionado pero no derrotado encuentra a su hijo tripeando al niño y diciéndole que él es su verdadero padre y sin querer desatando dos engaños verdaderos de la supuesta esposa. Y claro que sí como Batman se lleva al morro y el Jajas herido. al continuar la oída y con un delito más el niño sale volando. Estás a salvo no hay nada que temer estarás seguro conmigo ahora nada puede pasar y mientras tanto su padre es notificado del secuestro por lo que sale a toda velocidad en el vehículo de pruebas antes mencionado. Para este punto el esquizo sabe ya hasta de la noticia mientras Batman intenta ocultarse el chavo es ganqueado. Vamos. Por la misma águila calva claro que sí como chingados no a oscuras y a la espera de atacar confronta a su padre hasta ser filereado pero resulta que era de utilería así que su padre termina sabiéndole identidad de Batman y ayudándole a huir. Afortunadamente el crew llega al menos por él y le cuentan toda la verdad y recupera su memoria al menos en una parte y por cierto algo verde le cayó a la hermana y ella le cuenta la verdad al padre pues Cedric hizo todo este despapalle pensando ser Batman. Para buenas o malas el padre termina chocando con una patrulla por lo que pasa lo que ya saben con el asiento Cedric sabe ya todo el despapalle que realizó y el droguis aprovecha para declarar la falsa relación y ya supondrán como le fue Lentecitos confiesa que realmente todo eso de la relación fue su día y que se hacía pasar por la hermana en el chat así que bueno Esquizo llega listo para joder y Batman hace uso de sus habilidades terminando con el arma de verdad en la utilería del rodaje de Tom Cruise y bueno por esto suelen pasar los accidentes como el de este último año Basta de tonterías porque esto se va a poner serio y nos lo dice esta super escena que no les puedo poner completa porque copy pero pues disfrútenla lo que pueden porque es navidad y se lo merecen al final de todo esto Notre Dame vuelve a ver y vemos más referencias con mucha acción del set de grabación pero desafortunadamente Batman falla por lo que termina cayendo por el risco así cierto escena y utilería si lo olvidé bien salvado acaba con el Esquizo y aplica la de Michael Myers en la sexta poniéndole el traje de Batman al Esquizo y huyendo del lugar matando dos pájaros de un tiro pues buscaban a Batman y al Esquizo terminando con el padre saliendo orgulloso y sonriente de su hijo antes de irnos vemos al niño sobrevolando la ciudad con el águila y nos damos cuenta de un super plot twist y es que Cedric acude con la reportera y te vas a ir a chillar porque la reportera es su exnovia y ella acudió en su ayuda pues también le avisaron su desaparición y su amnesia le aconsejaron que fingiera no decir nada para evitar un shock emocional y aunque le dolió el olvido se alegró de encontrar al hombre del que se enamoró uno valiente aquel soñador empedernido que está dispuesto a pelear por todo y para todo lo que desee pero Cedric perdió la memoria no su corazón por lo que es un nuevo amanecer para el amor que queda ah si cierto oh si dos detalles Tom Cruise resultó con una herida de vale las nachas y el niño quedó colgando de un edificio así que solo queda la peli y pues como salió te preguntarás pues gracias a las noticias y todo lo sucedido resulta que Batman tenía mucho hype así que por el morbo la película resultó ser totalmente un éxito y aquí una pequeña prueba de lo bien que les quedó y de nuevo sorry copyright lo sé pero les voy a dejar la escena completa en mi twitter porque si ahí no hay copy pero disfruten de momento lo que puedo poner aquí y de nuevo sorry copyright lo sé pero les voy a dejar la escena completa en mi twitter porque si ahí no hay copy pero disfruten de momento lo que puedo poner aquí por cierto recuerdan la aspiradora like si la recuerdas porque realmente se las ingeniaron para promocionarla en la película tanto cielo cuanto potencia por algo son líderes en el mercado todos tenemos sueños en la vida y yo tengo dos derrotar a mal y que se suscriban a mi canal y fin super king una de las mejores películas de comedia y no solo eso sino parodia de superhéroes que he visto en estos años totalmente recomendada y más si la encuentran en latino pues me parece una traducción bastante satisfactoria espero pasaran una super navidad y a quien no pues sepan que nada hay bajo el sol que no tenga solución nunca una noche venció a un amanecer feliz año nuevo bandita les mando un fuerte y caluroso abrazo y ya te las sábanas y si no te las sábanas pues cobíjate que yo soy necromorte te invito a ver algún otro de mis videitos un abrazo y hasta el siguiente año bandita y y y y y y y